Desde el gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Renzo Martínez, hoy nos complace el anuncio que hace la delegación de paz del gobierno nacional ante la mesa de diálogos con el ELN para visibilizar la crisis que vive el departamento de Barauta. Nos complace el compromiso de esta delegación que vino a nuestro territorio, que se reunió con cada uno de los líderes, que escuchó a los líderes sociales, que escuchó a los líderes políticos de nuestro departamento y diferentes sectores de esa problemática que estamos viviendo hoy el pueblo araucano, de esa crisis por la confrontación entre grupos a la margen de la ley. Y es por esto que seguimos trabajando desde el gobierno departamental. Estamos comprometidos y convencidos que podemos lograr la paz. Nuestro llamado a la unidad a todo el pueblo araucano para que juntos construyamos esa paz, que tanto adoramos, que tanto soñamos, para que queremos perseverar cada día, que la paz se vuelva costumbre en nuestro departamento de Barauta. Nuestro llamado a la unidad a todo el pueblo araucano para que juntos construyamos la paz.